...hablarle así a tu padre. No sabes lo que fue para mamá. Mierda, después de que tú nos abandonaste. Sí, Patricia. Dame un tanto que te hayas adelantado. Te dejaste crecer el cabello. Te dejaste crecer el cabello. Ahora nos parecamos. No te sigas. Te diriges a casa de mi lado. Pues yo también. Bien. El hombre de la cicatriz. Genial. Solo sé que su poder es un poder de destrucción. Más bien es un poder de autodestrucción. Tiene razón. Y creo que sí, querido. Por su culpa traemos el rastro de los inmortales. Me disculpa por eso. Yo creo que entonces tendremos que rogarle al pequeño que nos diga. Usted no debe rogarle a un cualquiera. No le corresponde, señor. No. Pues yo no le corresponde. Si te espera. Nole. 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde están todos? Hermano. Hola. ¿Quién eres tú? ¿Estás seguro que no eres el chaval? Ah, es bien. En realidad soy un alquimista. ¿Estás mal? ¿Y debo un día a este? ¿Qué es este lugar? Estamos fuera de la ciudad. Puedes descansar. No te preocupes. Muchos de nosotros somos refugiados y paralelos al igual que tú. Dime. ¿Alguien me salvó? Fue una sorpresa. Encomendando, tocando en la alcantarilla. Ya veo. Súper un poquito. Ah, son fabulosos los tatuajes que tiene en el mes. Son de mi familia. Es su llegado. ¿Él todavía está dormido? No, ya está. No quiero perder el teléfono. ¿Te molesta si me llevo esta foto? Puedes llevarte todas las fotos que quieras. No. No está suficiente. Es la única que hay de todos nosotros. No. No. Devias. No. 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 La legendaria ciudad que cayó en una noche. Algo está recibió la oportunidad de este país. ¿Qué estás haciendo? Que este país también será destruido. No olvides que te lo dije. Lo que escuché es que no quedan muy intereses. Así que estabas escuchando. Lo que yo había oído es que todavía quedan unas ruinas en el este. Unas ruinas. Unas ruinas. No hay dormido nada. Unas ruinas. Unas ruinas. Unas ruinas. Unas ruinas. ¿Puedo llevarlo? ¿Por qué la obra no se desolieron? ¿Pediremos que liberen los mal? ¿Entiende que no es personal? ¡Deténdale este alboroto! Disculpa, este grupo de jóvenes no son más que insolentes. ¿Por qué quiere que van? No es posible perdonar a tu pueblo por obligarnos a guardar esta tierra desolada y quitarnos todo. Sin embargo, se debe muy buena cuenta que no todos los amistrizados son malas personas en realidad. Los doctores amistrizados les salvaron a mí y a la anciana Shandona de la reunión. Gracias a ellos que están viviendo. Siempre vamos a estar agradecidos por estos amables doctores. Bastores. Los padres de mi amiga eran doctores que fueron a Shandona. Estuvieron ahí durante la reunión. ¿Pedres? ¿Qué caso era? ¿Y los doctores López? ¿Y los conoces? Claro que los conozco. Nunca olvidaría el apellido del doctor. ¿Él nos salvó? No sé siquiera de ellos. Dijeron que su hija los esperaba en casa. Creo que su mujer era. ¿Cómo el rey? ¿Qué haces? ¿Mini? ¿Qué está haciendo una restrizando en este lugar? No quiero que me atienda el enemigo. Lo siento, pero planeo atenderlo de cualquier forma. Ahora, muéstrale la pierna. No quiero que te larguen de impar ahora mismo. Lo haré cuando no te haya más pacientes que tener. Pobrehoros. Diga lo que quiera. Es mejor ser un tráum. De no hacer nada. Lo siento. Es difícil conseguir suministros médicos Vamos a necesitar más anestesia Perfecto, ya llego Será peligroso, pronto Puedo sacarlos de aquí Ya han hecho suficiente Todavía queda mucho por ser en este lugar Mire esto, mire a todos los pacientes que hay Lo siento mucho Gracias Entiendo Escúchame Deben tener mucho cuidado, por favor Era nuestra última oportunidad Wendy se va a poder hacer eso Le prometí volver a poder ¿Qué estás diciendo? Mire estaría curiosa si dejáramos a los pacientes a su suerte Los doctores Rockwell decidieron quedarse en la zona de guerra Incluso después de que la rebelión presión se volvió más peligrosa Se quedaron a ayudarnos hasta el final ¿Cómo fue su muerte? Nos asesinó un paciente ¿Qué hubo suerte? Un solicrán al agua que estaba까ñando Estaban atendiendo Qué fue suerte Es un locuro ver pasado Un cierto No fue No fuimos capaces de detenirlo. Quiero los asesinos. Nunca pude ver el rostro de siempre. Tenía velajes en la frente con una herida muy grande. No olvide mi gente. Se trata de un monje que rechala con tatuajes en todo el brazo de él. Señores, ¿queréis? Quiero una visita. Maestro. Me alegra ver más algo. Igual a mí, me alegra ver también. Escuché que había partido hacia el sur con nuestros compañeros. El sur se ha vuelto mucho menos seguro de lo que era antes. Escuché de ti cuando estábamos viajando. Lo que se dice es que matas alquimistas estatales. Tienes por seguro te entiendo. Tiene lo que sientes. Pero lo que tú has estado haciendo es solo una forma de desahogar tu vida. La vergüenza. Sabes que solo nos puede generar más vergüenza. Y lo que nosotros debemos hacer es superarlo para romper el sitio de odio. Pero lo que tienes que hacer es superarlo. Nunca me acostumbraré a toda la gente que hay en Ciudad Central. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Hola. Ya escuché todo lo que dijeron. Miren sobre eso. ¿Qué te amo? 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 ¿Qué te shaking расcijaros? ¿Y tu por qué quieres hacer eso? Yo se myślę, y su secretad cosa dentro del área yo ya no voy a ver. Yo,Prin comparado al puedo ver que había algo que es사 bättre como el día mainzah 비keliar. Yo sé que e arising de arruinz de azer o en acero. Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Por favor? Por favor ¿Qué? 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 Entonces, tienes todo el derecho de distraer. Sin embargo, si lo haces, te veré como el enemigo. Maldito. Si tratas de ver a Luis, te mataré. ¡Me oíste! ¡Inténtalo! ¡El ciclo de obvio no acabará hasta que uno muera! ¡No dispare! ¡No apelanta! ¡Quiero que sueltes el arma y te alejes de aquí! ¡Rápido! Si no puedes dispararme, vete. ¡Solo estorbas! ¡No es necesario! ¡A Agustín! ¡No es necesario! ¡No es necesario! ¡Madonna! ¡Haga! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es un pato? Eres la persona más poderosa del país. Los líderes sirven a su gente. Si su pueblo no hay nada. King Bradley. ¿O más podrás ser un verdadero líder? ¿Qué pasa? ¿No sabías que ahogueo con este ojo? ¿Qué pasa? ¡Vaya, vaya! ¡Qué muchacho me ha obstinado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuche. Hay un rumor. No podemos estar... ¡Príncipe! ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi brazo ya no se... Ya no podré caer. No se le pide para nada. Sin gente no podía venir. Sin embargo... Si no hay un líder, la gente estaría perdida. No te dejaré. Hay muchas cosas que se dejaría. Si es para el bien común. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Fuera! La armadura está completamente vacía. ¿Es debido a la alquimia? Así es. Qué lástima. ¿Sigues creyendo en la alquimia después de lo que te hizo? Así es. Hay muchos inconvenientes, pero no significa que sea infeliz. No necesito que me tengas lástima. Yo creo en las posibilidades de la alquimia. Entonces no necesito limitarme. ¡No! ¡El muero! Muy bien, tengo un lugar, señor. Así que ahora, lo entenderé otra vez. ¡Te encontré! ¡Tú y yo la alineé! ¡Tú y yo! ¿Qué haces? ¿No se supone que él tenía que capturarlo? ¿Qué haces? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por conseguir un honor! ¡Gracias! 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 Es impresionante No puedo creer que capturarás a uno conmigo Lo llevaremos con nosotros, Sushiki Porque puedes hacer lo que quieres antes de eso No hay palabras para describir, expresión ¿Verdad? Parece que están conectados con los altos mandos militares ¡Oh, los altos mandos! ¡Qué santo que no que eso! ¡Qué grande! Parece ser un rúgulo también ¿Quién? Tenía una marca aquí Verán la marca que aquí no son números No, no tiene habilidades de pelea sobre el padre No puede ser ¿El hombre más poderoso del país es el otro? No No puede ser El perro tiene un hijo Por cierto, que los hombros no pueden reproducirse, ¿verdad? No, no Su hijo es el niño que es adoptado ¿En serio? No Ya sea humano o monstruo De cualquier forma Esto va a dar que sea más fácil retirar lo que la silla en el poder No Aquí ¡Suscríbete! 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 en lo que me he convertido a Kazuma. ¿Tienes con Abel? Regreso a la base. Creo que está tratando de asimilar la verdad a tu espetón Judy. ¿Alguna vez has sentido que llevo una cara? No tengo derecho. No podría llamarle una cara. He quitado muchas piedras en el pasado. Habla de todos. ¿Tus palanos? Así es. ¿Puedo preguntarle acerca de yo? ¿O los palos de tu mente y tu cicatriz? Y la verdad es que estoy cansado de no saber nada al respecto. Gracias. Tuve que formar parte de la campaña de genocidio en mi último año en la cadena. Si, así es la cara que va a reír al respecto. ¡Suscríbete al respecto! ¡Medre 260! ¡Hasta tu tiempo! ¡Suscríbete al respecto! ¡Suscríbete al respecto! Gracias por ver el video